Bueno, muy buenos días. Realmente quiero decirles ya que el cierre va a ser nuestro profesor, como hay que decir, profesor e incambiable presidente de la SA Moreira, que es cierto, debe ser el cierre. Yo quiero mencionar con respeto de todos ustedes, de que esta dinámica pecuaria. Mucho tiene que ver el nacimiento por el apoyo de la iglesia, porque nosotros no conocíamos tanto. Yo también soy, me vuelvo ganadero también, pero en esa oportunidad conocía muy poco. Y él dijo, yo estoy acá y yo voy a ayudar, yo voy a acompañar y vamos a ser. Y bueno, y así nació. Nació la primera edición, con sus virtudes, con sus defectos. Y creo que hoy hoy está también ganando espacio ya, así como la aerodinámica. Qué lindo es la aerodinámica número 20. La mejor aerodinámica. No sé si se olvidó el incidente, porque queríamos hacer una reunión de agradecimiento a todos los que trabajaron en la aerodinámica, que eso es muy importante. Quiero respetar a mis compañeros, que tiene el privilegio de estar acá con nosotros. Don Lin, Don Rosner, Don Ceballo. Y bueno, toda nuestra gente que ya está de la punta. Tony y todo el equipo de la punta. Para todos ellos también muchas gracias por venir hoy acá. Entonces, no quiero robarle tanto tiempo. Lo único que anda, el equipo no se cambia. ¿Cómo va a cambiar si tu equipo está ganando los partidos? La aerodinámica creo que hubo una selección buena de gente humilde, a lo mejor con mucha humildad, pero con mucha capacidad. Hicieron, demostraron que verdaderamente no hay quien va a ser mejor. Puede ser que haga igual, pero mejor no. Entonces, siempre apostamos a nuestro equipo. Y hay tanta gente acá en el equipo que lleva adelante todo esto. Y bueno, ¿cómo va a salir más si el mismo partido va a jugar la gente de la aerodinámica otra vez? No va a jugar otro. No va a haber cambios jugadores acá. Entonces, todo el equipo, Eduardo, lo que no le veo a nosotros es que está de vacaciones. Entonces, la disculpa también porque alguna vez tenemos que ir también a disfrutar de la vacación. Eduardo dice que está de vacaciones, por eso no estamos con nosotros. Y bueno, están mis compañeros, mis vicepresidentes, el Junta, el secretario, el gran amigo Roberto Lama, el tesorero, Silvio también. Enferno Chola, el presidente de Fecopro. Roberto también es presidente de Acroceña. Don Andrés Domínguez, presidente de la Junta de Vigilancia. Mi querida doctora, mi invitada Lidia Carmen Gale. Yo creo que vamos a tener que ver mucho con el tema del pescuario, que yo entiendo del pescuario. Y la doctora Betta Ineña la entiende mucho. Entonces, también yo creo que tendría que estar ahí sentada con nosotros para enseñarnos cómo se nos deja el tema pescuario. Bueno, y bueno, la prensa. Muchísimas gracias, yo creo que la prensa. Quiero darles dudas, algunas dudas. Por ahí va a salir un concurso de más adelante. Porque siempre nosotros lo que nos proponemos, casi siempre sale. Y yo voy a contarle una idea magnífica que tenemos. Por ahí porque no, una de las prensas más contrastadas, no sé, que se, que se, que se. Allí ya, o sea, viendo los empresarios en las radios, acá en las televisiones. En una pesta. Es un poquito de signo ahí. Al lloro. Y me hace una idea. Nosotros somos ideólogos. Muchos del equipo acá en los consejos son ideólogos. Y cómo, mi amigo, bien de baile, cómo en este país no tenemos capacidad para tener un canal de primer nivel mundial para estar informando todo lo que hace la agricultura y la ganadería. Realmente, y hombres que conocen, hombres que van y que no, que opinen periodistas de la capital, con todo respeto, que ni conocen cómo es la agricultura ni la ganadería. Entonces, yo voy y voy a comenzar a trabajar con todo de que, ya se ven que ahí terminan a ayudar también, con el presidente de la Llorada, y con todo el equipo, los gremios, la Federación, la FETOPRO, el San Antonio, y con todos los gremios. Para nosotros creo que no hay nada de todo el tema. Y yo creo que tenemos el derecho de tener en Brasil, en Argentina, estar en la Llorada, y en donde ahí vamos a informar directamente qué estamos haciendo, cómo se hace, qué es la tecnología, qué es los costos, qué es lo que sobra, qué es lo que falta y qué es lo que perdemos. Realmente, yo le pido también a todos los medios de prensa y a toda la gente, ahí está la gente de marketing, Griselda, que está parada allá, el equipo ahí también de la aerodinámica. Le pido a todos ustedes que nos ayudemos y que podamos muy a corto plazo tener un canal, pero canal rural de primera, en donde estemos nuestra gente que conoce, explicarles cómo se siembra, cómo se planta, qué costos tienen las hojas, qué costos tienen el trigo, qué costos tienen para criar un ganado, qué es lo que nos sobra, qué es lo que no nos sobra. Realmente, yo creo que eso tenemos que ir haciendo. Paraguay no puede estar afuera de las informaciones de la gente que trabaja, de la gente que mantiene este país, que es la agricultura y la ganadería. Yo creo que ahí tenemos que ir. Eso es lo que quería darle de que vamos a empezar a revolucionar sobre eso y yo creo que vamos a lograr. Nos puede haber puertas que no se abran porque tenemos el derecho de tener ese canal para informar a Paraguay y al mundo cómo se está produciendo en nuestro país. Eso es lo que muchas veces contestan y no sé. Ah, necesitamos contratar a la prensa, necesitamos contratar a aquel, tenemos que pagar a aquel. ¿Y cómo no vamos a poder tener un canal propio? Y con todos estos problemas que estamos atravesando en nuestro país, que es una preocupación. Yo le pido más que los ganaderos, los productores agrícolas, la gente del bien, tenemos que estar cada vez más juntos. Tenemos que estar más juntos cada vez y apoyarnos. No por cualquier detalle personal que tengamos que nosotros, la gente buena, desapartarnos. Tenemos que estar unidos. Entonces, quiero decirle a todos ustedes que cada vez tenemos que estar más unidos y hacer cosas importantes, así como digo, este medio de comunicación. Y va a ser algo muy importante para la gente que trabaja. La gente que trabaja en la ganadería, la gente que trabaja en la agricultura. Entonces, esa idea que estoy lanzando hoy, vamos a empezar a hablar con todos los sectores. Y yo creo que no va a tardar mucho en donde vamos a estar inaugurando nuestro propio canal de información para el país y para el mundo. Eso es una idea que para mí es magnífica. Para mí que es justo de que tenemos que ir haciendo. Y bueno, agradecerle a todos los medios de prensa por el apoyo siempre sin la prensa. Lo vamos haciendo con la prensa del mundo. Muy fuerte. Por suerte es que a lo mejor faltan más críticas de parte de ustedes de nosotros. Porque ahí podemos mejorar más todavía. Y bueno, yo creo que siempre cuando las críticas sean buenas, es para que uno aprenda mucho más. No es para tomar a mano. Sino que siempre tiene que ser las críticas constructivas. No negativas. Con su tiempo es para construir para hacer algo mejor. Porque tampoco nos somos uno de los dueños de toda la verdad en este país. Entonces, agradecerle a ustedes por la presencia. Feliz tarde a la gente organizadora. Nos cabe la menor duda de que esta segunda dinámica pecuaria va a ser todo un éxito. Va a tener todo el apoyo nuestro. El apoyo de todos ustedes. De las empresas. De la firma. De todo lo que va a estar colaborando con esto. Y vamos a ir creciendo también con el segundo vallito. Ya la segunda edición de la dinámica pecuaria. ¿Qué va a ser todo un éxito? Yo sé que el año no es fácil. Es un año un poquito más difícil. Pero no es imposible. Yo creo que haciendo bien. Mejorando las falencias que tuvimos en el primer año. Están cuidando todos los detalles. De cualquier manera, por todo lo que estoy diciendo. Creo que esta segunda edición va a ser mucho mejor que la primera. ¿Por qué? Porque tenemos el apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Y desearle a la gente que está trabajando mucho éxito. Lo van a tener. Y vamos a disfrutar de esta pecuaria aerodinámica. En su segunda edición que va a salir en el mes de abril, segundo entierro. Agradecerle a Don Aiter un reto en Ciudad Úlmica. Desde que es. Desde el comienzo estaba apoyando. Él es el padre de la criatura. Él es el padre de la criatura. Y yo le agradezco mucho. Además que Don Aiter es mi vecino. Que Don Aiter nos criamos prácticamente juntos. Por eso estoy comenzando a hacer ganadería también ahora. Ese es el problema. Y comenzamos a ensayarnos la ganadería. Muchísimas gracias de corazón a todos ustedes. Y junto todos con ustedes. Creo que vamos a hacer una gran dinámica pecuaria. La segunda edición. Muchas gracias.